Bueno, este viernes a las 21 horas vamos a comenzar con la primera versión, la primera edición de Pergamino Verdad, Pergamino Verdad, Periodismo Independiente, eso es un poco el subtítulo que tiene este envío que vamos a hacer semanal. La idea es mostrar, como lo dice también la apertura, un punto de vista diferente de lo que es la realidad. No pretendemos descubrir nada de lo que ya se sabe, obviamente, pero sí mostrar desde otro punto, otra mirada de lo que es la actualidad, algunos casos muy específicos, tratando de ahondar un poquito más en algunos casos que ya son conocidos. Obviamente en esta primera temporada vamos a tener poco tiempo porque vamos a ir de acá hasta fin de año, tendremos mes y medio más o menos de programas, pero la idea es empezar y después ver si ya para el año próximo profundizamos un poquito más en esto. Bueno, Pergamino Verdad siempre se caracterizó por las primicias y sobre todo del orden policial, ¿un poco de eso también va a haber en el programa televisivo? Sí, va a haber, pero más que nada vamos a hacer hincapié en las entrevistas y en temas puntuales. Si bien lo policial va a estar presente, vamos a tratar de escuchar al vecino, de tener también móviles de exterior con opiniones de la gente que nos comenten un poquito qué opinan sobre las situaciones que ocurren a diario en nuestra ciudad. Va a ser un poco así, con algunos invitados que van a estar acá en el estudio, pudiendo hacer alguna entrevista. ¿Podés adelantarnos el nombre de alguno de los invitados para este viernes o son todos sorpresas? Este viernes puntualmente vamos a estar tocando el tema del agua en la ciudad de Pergamino, un tema que ya venimos candente, que venimos hablando ya hace algunas semanas y va a estar interesante, por lo menos esperamos eso. Un tema en el cual hay una especie de contrapunto, ¿no? Algunos dicen una cosa y otros dicen algo totalmente opuesto. Sí, llama la atención eso, porque los resultados, por lo menos la información es la misma, pero tenemos diferentes funcionarios que tienen otras opiniones, ¿no? Con respecto a esto. Así que, y en el medio de la ciudadanía, el ciudadano que no sabe, o por lo menos no le queda bien claro la información. Bueno, eso es lo que trataremos desde nuestro espacio, de que los televidentes puedan tener una información clara y sacar sus propias conclusiones, en este caso, con respecto del agua. Juan Carlos, vos... Disculpame, creo que va a ser un programa que va a dar para más. Obviamente que Inés Quirós no podía faltar, vos pedías que te diéramos algunos datos, ¿no? Inés Quirós, que fue la que tiró la piedra este año del tema una vez más, no podía faltar, así que va a ser un poco la invitada central de este primer programa. Seguramente, Juan Carlos, con muchas expectativas. Bueno, vos tenés larga experiencia televisiva, y esto es La Vuelta, con un programa que hace hincapié en la independencia de la información. Exactamente, sí. Poner la experiencia por ahí, puede valer o no, lo importante es que ahora, aquí y ahora, que cada producto es nuevo, y uno tiene que ponerse todas las pilas y no confiarse en que uno sabe todo, ¿no? Porque en realidad no es así. Todos los días es un día nuevo y hay que ponerse con todo lo que uno puede y quiere y sabe aquí al servicio del televidente, en este caso, y por eso justamente la idea es que también escuchar al televidente. Vamos a tener gente que va a estar tomándole un poquito el pulso a la calle, a la opinión de la gente, a ver qué le pasa, qué piensan sobre los temas que estamos tratando en el programa. Bueno, va a tener una frecuencia semanal y va a estar estrenándose los viernes. Los viernes a las 21 horas, después del noticiero, vamos a estar con pantalla caliente, digamos, supuestamente, ¿no? Así que después de las 9 de la noche los viernes y después las repeticiones a lo largo de la semana, los esperamos a todos este viernes y después todos los viernes, si les gusta, obviamente.